La relación es muy tranquila, muy de la familia clásica de México, apegados a los valores que nos han inculcado, con mis hermanos y mis padres, y pues unidos, con sus subidas y bajadas, pero unidos. Pues la verdad es la unidad donde se encuentra lo más básico, en lo que tú te formas como ser humano, como lo que vas a hacer en el futuro, porque tú vas naciendo y ahí te van fomentando lo que debes de pensar, lo que debes hacer bueno, lo que no debes de hacer, que es lo malo. La familia para mí es unión, felicidad sobre todo, y apoyo a los hijos, y entre uno. Pues yo la veo muy bien, vivo con mis dos padres, mi hermano, muy feliz la verdad, muy bien. Yo creo que el principal punto de aprendizaje, de aprendizaje tanto de cultura, de ciertas reglas, de normas, y sobre todo de los primeros pasos que da uno, me parece sumamente importante para todo el núcleo de la sociedad. Pues yo me siento afortunado porque vivo en una familia muy unida, mis padres están juntos, también tengo a mi hermano, todos vivimos juntos, y pues la verdad es que, vamos, la pasamos bastante bien y somos muy respetuosos, ¿no? Bueno, la familia a mí se me hace que es, no sé, donde uno tiene sus papás, sus mamás, donde uno convive con todo, así de que si tienes un problema, no sé, platícale las cosas que tengas, porque aparte de los amigos, pues tienes al papá y a la mamá, que también pueden ser tus amigos. Pues es el apoyo principal que tiene uno para vivir, principalmente la familia y ya después tus amistades. La mayoría de las familias, pues, son ahora sí que disfuncionales un poco, entonces ya no lo vemos tan, o bueno, la juventud ya no lo ve tan importante como años atrás. ¡Gracias!